Mi nombre es Doris Alicia Ceballos Pastor, vivo acá en el barrio Campoamor. Soy maestra hace más o menos 30 años. Este es el barrio donde llevo 51 años de vida. Unas calles que conocen mi historia, que saben de mí, que saben lo bueno y lo malo y lo más o menos. Un barrio al que amo mucho. Yo pienso que la Comuna 15 es una comuna privilegiada en infinidad de cosas. Su gente, su seguridad, hay como esa hermandad. Entonces nos sentimos como tranquilos de nuestras calles, tranquilos de nuestra gente. Yo nací en este barrio, como dicen mis padres, un padre obrero, una madre ama de casa negada, modista, de esas matronas que gracias a ella hoy soy mucho de lo que, de la lideresa que soy hoy, es mucho de lo que ella me enseñó. Ese es el legado que yo, la herencia que yo recojo de mi madre. ¿De dónde iba a salirte si no de vos, cierto? Vos siempre tan líder. Por eso esos proyectos de familia son como un reconocimiento a ese amor de Dios que se transmite a través de una familia. Acá en el barrio hemos logrado tener un trabajo social de impacto específicamente con las personas adultos mayores. Tenemos fundado desde hace 19 años el Club de Vida Campoamor, el cual fundamos mi señora madre, Adela Pastor y yo. Vamos a obligarnos de este abril, de este abril con la compañera. Y vamos a marchar después. Hemos tenido más de 100 asociados en el Club de Vida y las diferentes administraciones de Medellín han aportado muchísimo a estos proyectos de Clubes de Vida. Yo lo tenía todo y de hoy para mañana lo perdí todo. Tuve un accidente cerebrovascular. Yo en ese momento, maestra de matemática. Cuando me ocurre esto, perdí el empleo, perdí mi sueldo, mi esposo no aguantó el ritmo. A los seis meses tuvimos que separarnos. Le cambié la vida a mi familia totalmente porque yo perdí la memoria, absoluta memoria. No podía ni siquiera marcar un número de teléfono porque no conocía los números del 0 al 9. ¿Quiénes estuvieron conmigo en esos dos años? Yo estuve dos años en casa enferma. Mi mamá, mi hermana que se desvivió por mí. Dios mío, si hubiera dinero con qué pagarle a mi hermana, no habría, es que no tendría cómo. Mis hijos, le cambié la vida a todo el mundo en esos dos años porque ya mis hijos no podían salir tanto. Mi hermana pegada de mí para la comida, para bañarme, para qué horas, mis citas médicas, mis controles, todo. Por eso yo los proyectos que hago ahora son todos de familia, todos de familia. Para que reconozcamos en nuestra familia ese regalo de Dios, aún con todos los problemas que tenga una familia. De verdad que una familia es el don más grande que un ser humano pueda tener. Doris escuchó la convocatoria y no dudó en ir a la institución educativa Cristo Rey, que queda a varias cuadras de su casa en Guayabal. ¿Para qué? Para exponer sus ideas para Medellín. Me parece que la diferencia con el encuentro que tuvimos el fin de semana con el doctor Federico y con los diferentes secretarios de despacho, hubo una frase que dijo el alcalde, que me captó. El ciudadano común siempre espera o esperamos que nos den, que todo sea de allá para acá. Lo que él está planteando ahora es que entre todos construyamos, entre todos hagamos. Cuando él nos escucha, que inclusive dentro de su staff de publicidad llevaron unas orejas así gigantes, cuando él está dispuesto a escucharnos y cuando casi que estamos hablando un idioma de aquí de la casa, entonces uno se siente como en confianza, como en familia y cree, empieza a creer. Nos dimos cuenta de que es un problema social y que si no trabajábamos con la familia, en los colegios los profesores podemos hacer hasta milagros. Cuando tuvimos el conversatorio con el doctor Federico y los diferentes secretarios de despacho, estuve yo precisamente con Secretaría de Educación, o sea, con Educación y Cultura. Allí planteamos dos proyectos específicos. Uno, el que tiene que ver con bilingüismo. El segundo proyecto que tenemos son esos que tienen que ver con los agentes de vida. Hemos visto que si no trabajamos al interior de las instituciones educativas con la familia, el impacto con los niños va a ser mínimo. Vamos con toda. A ver, María, tú que tienes ahí los apuntes de las anteriores convivencias que hemos hecho, decimos como el de rotero. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de unas convivencias, en donde el niño viene con toda su familia y pasamos unas tardes de sábado trabajando con estas familias, trabajando desde el amor. En las pruebas pilotos que hicimos eran los jóvenes que nos traían los niños más necios, los más difíciles. Y hoy esos jóvenes están institucionalizados, cambiaron su manera de vivir, tienen una vida diferente. Imagino un río Medellín, limpio, con algunas barquitas, con peces. Me imagino una ciudad donde todavía conservemos nuestras bellísimas montañas, nuestros árboles, nuestros edificios, claro está, con muchos parques, con casas, donde habiten familias. Imagino un Medellín con mucha gente unida.